Hola, hola, espero que estén súper bien. Hoy recibí este regalo por parte de Chula, lo cual me emociona en demasía porque son las nuevas colecciones. ¡Yay! Están en mis manos y me encanta porque puedo abrirlas junto con ustedes. Muchas gracias Chula por pensar en mí. Y bueno, este tipo de videos a mí me encantan las reseñas porque así podemos ver qué tal está la pigmentación, cómo son los colores, si la compramos o no la compramos, a veces en las fotos se ven diferentes. Pero aquí lo podemos ver tal cual en vivo y a todo color. Bueno, vamos a empezar con la primera, la colección Secret. A ver qué tan secreto. ¡Ve, qué lindo! ¿Es un glitter Rose Gold? Sí. Empezamos con el pie derecho, está hermosísima, la verdad. Créanme que la escogí al azar, nada más por el nombre. Me llamó la atención, dije, ¿cuál será el secreto? Un dorado, ok, no es dorado, amarillo, en tofeo. Es dorado con rosa y tornasol. Sí. ¡Ay, qué bonito! Los dos glitter están súper combinables con cualquier cosa que le pongan a su clienta. Un 10. Un rosa, ok, vamos a ver qué tal está. ¡Ay, Dios santo! Oigan, este es el típico rosa que las clientas están muele y muele con qué. Un rosa palo y un rosa no sé qué. Esta es una muy buena opción en tu gama de rosas. ¡Ay, qué bonito! No, 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 no. No me ven, pero hasta me estoy agarrando así la cabeza de la emoción. Así casi me arranco el pelo. ¡Qué bonito está! Este es un fuchsia, pero medio con brillitos. Fuchsia, fucsia, no sé cómo le llaman. ¡Qué lindo está! Esta colección secret... ¡Oh! Me sorprendió. ¡Becho! Siguiente clóser. Amarillo. Amarillo, pero neón. ¡Excelente para este verano! Oigan, yo sé que todas... ¡Ay! Yo sé que todas tenemos neones en nuestro salón, pero estoy segura que no tienen un neón con glitter. Con este glitter tan finito. ¡Súper bien! ¡Oh! ¡Rosa neón! Igual con ese glitter. Es que no es glitter. No sé qué es eso. Está muy pulverizado. ¡Ay! ¡Qué bonito esto! Trae un pelo. ¡Qué bonito, bonito, bonito! ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba esta colección? ¡Closer! Me gusta. Es así. El color, como lo ven, así es real. ¡Lila! No, no es... Se veía más oscuro. ¡Ay! No sé. ¿Morado, lila? ¿Cómo lo ves tú? No sé qué color es, pero está muy bonito. También tiene ese glitter finito. Como que esta colección trae pura cosita así. Chulo, chulo. Ok. Otro de glitter igual. ¿Cómo qué? ¿Qué será? ¿Azul petróleo? Bueno, no sé. Yo no sé por qué le llaman azul petróleo. Si el petróleo no es así. Excelente. Colección chulita. ¿Ve la mona? Bien mona. Ay, no. ¿A quién se le ocurre hacer estos dibujitos? Ay, mira qué cosita. Es un menta. Yo cada que veo un menta se me vienen cosas vintage. Este con un rosa debe verse brutal. Qué lindo. Esperemos que traiga un rosita. Si no, agarramos el de la secret. Un 10. Ok, un azul. Ay, por Dios. Este sí se ha aumentado azul petróleo. Y lo sé porque yo tuve un uniforme de este color. En un instituto de señoritas. Oh, trae un lila. Lila con ese glitter. Es que, ¿qué es eso? ¿Qué es ese glitter pulverizado? No, no sé. No sé cómo se llama. Peligro se llama glitter y estoy de ignorante. Muy bello. Un color que... ¿Melón? Un melón ya pasado. Ese que se ve bien feo. No, verdad. No, es un salmón. Sí, está igualito el salmón, pero con glitter. Ay, ese me antojo. Ay, con una ensaladita. Oh, qué lindo. Conexión Remember. Bueno, trae un cover. Ah, qué bonito. Yo no sé por qué... Chula, por favor. Hagan ese tipo de colores en... En dos onzas. En cuatro. Estas cosas se utilizan demasiado. O es plan colmaña para que les compremos unas cuatro colecciones del mismo tono. Ah, qué bonito. Otro cover. Excelente. Es como que durazno. Creo que sí. A mí este tono se me ve horrible. Parezco zombie. Muerta. Pero está bonito. Ay, ve esto. Mira para los párpados. Ya viste. Ya viste lo finito que es. Es un polvito. Ay, no sé. Como el que avienta Tinkerbell. Está preciosa esta cosa. Otro cover. Aquí olvidé grabar y probé esto. Qué chulo. Colección classic. Classic. ¿Qué es esto? Un mostaza. Estos colores me gustan pero para otoño. Ahorita con este calor no like. Pero, pues bueno. Está bonito. Para otoño. Igual otro mostaza. Ah, este sí me gusta. Para otoño. Insisto. Qué bonito está. Este y la colección África. ¿Se acuerdan de la colección África? Ah, qué chulo está esa colección también. Ok. Naranja. Naranja bajito. Trae pigmentos. Trae pigmentos. Me choca ese asunto, la verdad. Este tipo de... Yo no sé si debí de haberlo revuelto el frasco. O no sé. Qué estoy haciendo mal. Porque salen esos pigmentos. O así viene. Pero bueno. Este... Para quitarle esos pigmentos hay que darle muchas, muchas pasaditas con el pincel muy húmedo de monómero. Naranja. Este sí en naranja. Fuerte. Igual. También tiene pigmentos. Pero bueno. Esto... Pues sí. Y se quita dándole varias pasadas. Colección clásica. Ok. Sí. Hay que darle varias pasaditas y se le quita todo. Siguiente colección. Boogie... Boogie qué? Boogie? Boogie... Ay, quién sabe. Ah, qué lindo. Miren. Este es... Como que blanco con cristal. Y... Y también glitter. Sí, es un blanco rebajadón. Medio transparente. Qué bonito. Con unas maripositas encima. ¿Ya se lo imaginan? O algo de 3D. Está bonito. Sí. Next. Un rosa. Ah, qué belleza. Este se imagina como el tipo rosa Barbie. También indispensable. Todos los rosas son bienvenidos. Sí. Me va gustando esta colección. Boogie. Amarillo. Ah, por ahí tengo uno parecidón que se llama amarillo neón pastel. Igualito, igualito. Pero carísimo de París. Este tal vez está más barato. Está muy, muy bonito. Siguiente. Lila morado. Lila. Si algo a mí me sorprende de chula es cómo no se pigmentan los lilas. Yo siempre estaba peleada con la vida con los lilas de que siempre salen pigmentos y en este no. Colección sapo. Sapo. Ya veo por qué. Un sapo enfermo. Es un menta. Menta chillón. No como el otro que les dije tipo vintage. Este es un menta más chillón. Pero está lindo. Lila otra vez. Ay, qué bonito. Pero es un lila más bajito. Excelente. No me defraudaron con los lilas de pigmentos de otras marcas. Felicidades chula. Muy, muy bonito. Amarillo. Amarillo. Ay, un amarillito pastel. Qué divino. Ya vieron qué bonito se ve el otro verdecito con el lila y este amarillo. Ay, se me vienen tantas cosas en la mente. Qué bonito. Naranja. Qué bonita es esta colección sapo. Me gusta. Son colores excelentes para este verano, para este calorón. Colección friends. Y vienen tres friends bien locas. Ok, un azul. Es igualito al tono de los pitufos. Qué bonito está. Sí, igualito a los pitufos. Yo le pondría azul pitufo. Un 10. Un rojo. También. Los rojos de chula no me decepcionan tampoco. Se manejan súper bien. No como... Hay otro de otra marca que empieza con O y termina con Anik. Que está medio pastosón el rojo. Y estos rojos de chula están padrísimos. Bien cremositos. Y súper manejables. Son mis favoritos para diciembre. Este es un blanco con glitter. Ese glitter que les digo que va en los párpados. Es que no sé. Está muy pulverizado. Está... No, no les miento. Está muy bonito. Ve. Trato de hacerlo lo más cerquita. Precioso. Amarillo igual con esa cosilla pulverizada. Ah, qué lindo. Qué bonita opción. Con unos girasoles. Me encanta. Colección chacra. Chacra. Es en serio. ¿Por qué chacra? Ay, qué lindo. Ay, ya me harté de mí misma de decir todo que qué bonito y todo. Ay, no es cierto. Todas no, porque la clase no me gustó. Esta chacra. Qué cosa tan bonita. Hasta me despierta el chacra. No sé qué es eso. Pero lo he oído que se despierta el chacra. Es un rosa aperlado. No, qué cosa. Hermoso. Otro rosa. No, no es rosa. Este es un coral igual con brillitos. No tengo otro parecido a este. Ni al otro. Yo me sorprendo cómo siguen sacando colores. Y digo yo. ¿De dónde sacan ideas? O sea, hay colores que no, no tengo repetidos. Ay, qué lindo este rosita. También trae ciertos pigmentos ahí. ¿Ya se dieron cuenta? No lo agadré de en serio. Lo abrí y así salió. El color está divino. Lo que no me es tan divino son esos pigmentitos. Pero bueno. Ya sabes. Dale muchas pasadas con el pincel lleno de monómero. Para los qué? Para los párpados. Ahí le quedó el pigmentito del pasado. Ve, qué lindo. Esta colección chacra. Sí, sí. Me despertó a los chacras. Está hermoso. Ando vibrando. Ve todas las colecciones. Yo creo que esa fue mi favorita. La chacra. Ay, no. Esta también la secret. Sí. Eh, chulita. La classic no tanto. Pero bueno. Y es el gusto de cada quien. Yo aquí les estoy mostrando. Esta también me encantó. La buggy. Eh, las gamas. Qué tal está la pigmentación y todo. Yo sé que se van a hacer de todas las gamas. Busquen a su distribuidor autorizado más cercano. Porque hay muchos. Parecen Oxxos. Donde quiera encuentras uno. Qué linda está esta la Remember también. Muchas gracias por ver muchachos. Y muchachos. Así es que nos vemos en otro video. Anduve de vacaciones. Sorry por eso. Hasta luego. Bye.